Buenos días chicas, es 7 de junio, son las 12 menos cuarto de la mañana y bueno, Julia me ha dado hoy tregua, eso está bien, para bueno, más o menos pintarme un poco la raya y demás. Me he puesto hasta un poco guapita, me he puesto este vestido del verano pasado que es largo, mirad, apenas tengo ya panzi y bueno, pues que me apetecía grabar un vlog de hoy probando este labial que se está haciendo tan famoso, los Super Style Matte Ink de Maybelline yo me he cogido el tono 80 Roller, que está de venta, bueno lo vi en Mercadona ayer que fui y dije, oye, que hasta mi hermana tiene este labial y bichito no, o sea, ¿cómo? No me lo puedo creer y ya he dicho, me lo compro, así que me lo compré ayer, este es el color que más me gustó y de hecho es uno de los tonos que más me estoy poniendo últimamente así que digo, bueno, pues me lo voy a pillar y vamos a ver entre mis chicas y yo si esto de verdad dura tanto como se rumorea, porque por lo visto esto te lo pones y no hay Dios quien te lo quite, así que yo quiero probarlo, ya sabéis, Super Style Matte Ink de los Maybelline estos que han sacado ahora, muy nuevos, voy a pintar los labios y vamos a ver cómo funciona durante el día, el precio de este labial en Mercadona es de 7€ con 90 y algo, 93, pero no estoy segura, pero sí que son 7€ con algunos céntimos, voy a pintar los labios y vamos a ir viendo, bueno chicas, deciros que el color me encanta, me parece precioso, acabo de aplicarlo y está un pelín pegajoso, pero supongo que es que se está secando, el aplicador es en forma de, os lo enseño, el aplicador tiene esta forma así como de puntiaguda y tiene como un huequito en medio que recoge producto y es como que no tienes que mojar tantas veces dentro del packaging, sino que una vez que has metido pues tiene producto ahí para pintarte todo el labio, oh me ha encantado el color, es precioso, huelen muy bien, aunque es sutil y la verdad es que se ve ahora mismo, si no me miran en el espejo diría que no me he pintado los labios, aunque bueno, está recién aplicado, para notar que está así como resecoso tienen que pasar varias horas para decir, oh Dios mío este labial es muy seco, de momento recién aplicado, la textura es genial, o sea no se nota para nada, todavía se está secando, tarda unos minutitos en secar y bueno pues voy a ver si mini bichito se quiere vestir o se despierta y vamos a ir como va funcionando el labial a lo largo de las horas, si vamos a tener que retocar o no, o si o como va. Alguien se ha despertado ya, mi bebé, estás feliz con el columpio, mira que cara, y te has destapado bebé, mira esas orejitas, vamos a cortar esto, que la niña se quede vestir, mira que esa oreja le sale por ahí, princesa, hola mi amor, hola mi amor, hola, buenos días, hola chipurris, hola chipurris, hola chipurris, hola chipurris, hola chipurris, hola, hola mi bebé, mire, lo telo, romedo con amor, romedo con amor, con amor romediale, bueno bebé, vamos a ver si, si que se está pagando ya, hace viento y tengo todo el pelo en la cara, bueno espero que no os moleste el viento, nada que he salido ya de casa, Juli se ha puesto como una barraquita en los chinitos que ha ido a comprar una funda de cojín y se ha puesto a llorar como una loca y la chinita me decía ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? pues que es un bebé, ¿qué le va a pasar? y esperad un momento que se ha soltado pues eso que está comiendo aquí en el parque y he aprovechado para deciros que el labial no termina de secar o sea es como que sigue un pelín pegajosito pero no es incómodo ni nada de eso el color sigue súper vibrante y mira por suerte lo vamos a probar súper súper bien hoy porque me acaban de llamar mi tía y mi hermana que vienen a churriar al Ikea y que se quería comer con ellas así que yo feliz porque porque sí me voy a comer con ellas así que vamos a ver si dura un almuerzo del Ikea y nada tengo aquí la pelucita comiendo que en el momentito que termine me voy para la casa y preparo mi coche porque el cupo está en el coche de paco así que lo tengo que poner en mi coche e irme para el Ikea bueno pero tengo tiempo porque todavía no han salido de ronda y más o menos una hora y media una cosa así así que guay hola chicas que tal bueno pues que no vuelto yo a grabar hoy en toda la tarde porque eso estaba con mi tía mi prima mi hermana tal y a ellas como que no les mola mucho el tema de grabar hemos estado en Ikea toda la tarde hemos comido primero yo me he pedido las lasañas con patatas y y ensalada y luego me he tomado una tartita de almendras y un café y señoras desde que me pinté esta mañana los labios no he retocado ale y he comido me limpiado con la servilleta o sea hola qué tal el color está intacto así que en principio me está molando muchísimo el labial o sea no descarto hacerme con un rojo potente o sea y bueno pues eso que no descarto hacerme con un rojo potente aunque todavía quiero ponerlo más a prueba me voy a duchar ahora me voy a lavar la cara con agua y jabón no voy a utilizar desmaquillante a ver cómo funciona saldré con los labios hay reguleros a medio pintar a ver cómo tal así que os iré comentando acabo de llegar ahora tira y rame acabo de llegar ahora a casa le he dado de comer a julia y paco se la ha llevado a dar un paseíto y yo estoy poniendo público un vídeo que cuando estéis viendo esto ya está en el canal que es un lo que pedí versus lo que recibí consta full que hay cositas interesantes así que si no lo habéis visto os animo a que paséis a verlo de todo modo lo dejaré las las exclamaciones que se salen por aquí para que podáis verlo y y nada pues eso básicamente que voy a ponerlo público el vídeo y me voy a duchar y os enseño cómo salgo de la ducha y cómo actúa el labial en la ducha con agua y jabón bueno chicas estoy ya para ducharme y mirad el labial para que lo veáis mejor en la luz o sea prácticamente no se ha movido si me pongo así prácticamente ni por la comisura un poquito aquí quizás pero muy poco y a ver cómo salgo de la ducha chicas acabo de salir de la ducha vale y mirad el labial está quizás un poco perjudicado por aquí y por la de esto pero y por aquí un poco pero what madre mía sabía que no se me había retirado del todo y eso que me he lavado la cara con agua y jabón y he frotado los ojos la boca y de hecho me he vuelto a lavar dos veces dos veces y me he secado la cara con la toalla y he notado que me quedaba producto porque es como si me lo hubiese me lo acabara de poner me lo siento ahora húmedo mirad pero o sea no se ha ido de aquí vale nada más que por la comisura más que nada pero sigue bien perfilado o sea está resistiendo a una ducha vale no me lo voy a quitar y voy a ver si también aguanta aunque viendo los pistols visto cada agua ha resistido a una ducha creo yo que va a aguantar a la cena y todo pero vamos a ver hasta cuando ya es o sea yo así ya no saldría a la calle pero bueno quiero ver si realmente aguanta la cena y si aguanta lo vamos a dejar ahí a ver si amanezco con los labios pintados estoy saliendo de la ducha o sea he abierto la puerta y mirad cómo y quiénes están esperándome mira patitas de pollo patitas de pollo y pinchito moruno ya hace calor y romeo buscando el frescor del mármol y tirión es menos caluroso y él aguanta todavía la madera pero mira estratégicamente se ha tumbado ahí en el mármol mira qué patitas 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 de hecho le recuerda una pata delantera es que no me digáis que no son amores bueno chicas me he puesto el pijama ya y acabo de salir de la ducha obviamente y eso que me he puesto el pijama y aprovechando que julia está con su padre y le queda todavía un ratito por llegar quería enseñaros que me voy a relajar aquí un poco en la cama mientras 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 llegan y como he estado todo el día de pie la verdad es que últimamente como tengo un poco más de peso lo noto muchísimo en las piernas y en los pies y ya de por sí siempre lo noto cuando hace calor a mí me me a esta hora ya del día que será la ocho y cuarto una cosa así con la calor que empieza ya pues me noto siempre las piernas los pies súper como ya cargados de todo el día y vengo utilizando todos los años el gel la crema refrescante de mercado pero este año lo han sacado en spray y la verdad es que me gusta más porque lo aplicas y como pone aquí frescor inmediato calma y congestiona alivia la pesadez y el cansancio o sea todas estas cosas las tengo me descongestionan las piernas que las tengo como muy cargadas la pesadez el cansancio o sea esto es para mí señoras amor amor y la verdad es que no recuerdo cuánto me costó no sé si eran dos euros treinta una cosa así ni idea pero esto es una maravilla y además como es un poco alcohol bueno un poco no mucho porque el primer ingrediente es alcohol de nat y te lo aplicas y no tienes que estar masajeando ni esperar a que se absorba ni nada o sea te lo aplicas frescor inmediato y aparte se como que no se queda pegajoso los pies ni nada que con la crema se queda daba así como los pies un poco pegajoso hasta que se absorbía que de todos modos era una crema que se absorbe bastante rápido la de mercadona la refrescante pero es que esto es más todavía esto te lo echas y no deja huellita si vas andando descalzo por la casa como yo suelo hacer porque a mí me encanta andar descalza pues esto la verdad es que es y listo y puedes andar inmediatamente alguien lo utiliza alguien vuelve a ser persona con esto después de las ocho de la tarde en verano porque yo si esto es una pasada bueno chicas estoy dando unos huesos con Romeo y ya hemos cenado habéis visto que hemos cenado pizza y cervecita sin alcohol de Cruz Campo 00 está bastante auténtica y bueno pues así van los labios ha desaparecido muy 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 poco por la comisura y ahora que estaba aquí pensando en los labios deciros que no siento para nada resecor los labios es que tiene una fórmula súper agradable nos hace pelotillas y nada que nos vamos a ir ya a dormir que son las 11 de la noche y desde que está Julia con nosotros como acabamos tan cansados nos vamos súper pronto a la cama así que nada nos vemos a las 11 a la cama y que esto me lo dejo y que mañana por la mañana a ver cómo me levanto señoras os voy contando no os vayáis que para mí pasa la noche pero para ustedes va a ser así buenos días chicas bueno pues nos acabamos de levantar Julia y yo son las 10 de la mañana y mirad me he levantado con los labios pintados y tengo que deciros que ahora mismo es como si no sintiera lo poco que me queda porque tampoco es que me quede ya mucho labial bueno si me queda bastante pero no lo siento o sea como si no tuviera los labios pintados no lo siento y bueno no sé esto hasta cuando durará lo que sí es cierto es que casi podemos decir que el labial dura 24 horas lo que voy a hacer a partir de ahora porque esto ya habría que retocarlo ya no vas a ir así por mucho que te duren los restos estos de labial no vas a ir así en ninguna parte ni nada de eso entonces ahora lo que vamos a hacer es que a partir de ahora bueno yo voy a desayunar y demás y y ya cuando me vaya a vestir lo que voy a hacer es retocarlo a ver cómo funciona eh esto resto con un poco de de retoque a ver si ya se queda así como se hace pelotilla por tener más capas no sé para ver cómo funciona el retoque encima de de restos de labial que no quiere decir que tengáis que esperar 24 horas para retocaros pero hay muchos labiales que cuando los retocas pues ya no admite capas y entonces hace pelotillas y todas esas cosas entonces quiero ver cómo admite el retoque con pues eso encima de de restos y y vamos a ver cómo funciona entonces llevaré como dos días con los labios pintados bueno chicas pues antes de arreglarme pues me he lavado la cara con jabón como habéis visto también me he lavado los dientes y parece ser que ya la fórmula ha dejado de tener esa eficacia que tenía y ha desaparecido por completo el labial con el cepillado y lavándome la cara así que no vamos a ver cómo funciona con un retoque después de haber estado tanto tiempo aplicado pero bueno hoy me lo voy a poner otra vez y después del almuerzo me lo voy a aplicar o sea me lo voy a retocar aunque estará prácticamente perfecto pero para ver eso cómo funciona el retoque y ya daríamos por validado cómo funciona por completo este labial la verdad es que sin dudarlo voy a ir a comprarme un rojo porque o sea un rojo perfecto ahí tantísimo tiempo me parece ideal además lo que más me ha gustado es que después de tantas horas el labial no lo sentía no me sentía los labios secos ni acartonados ni ni me ha hecho pelotillas o sea me ha encantado así que si tengo un rojo así de duradero o sea espero que haya un rojo precioso así que mola tengo que deciros que la selección de colores que había en Mercadona eran cuatro tonos por lo menos en mi Mercadona y pero sé que en Primor hay más más tonos así que me pasaré por allí y ficharé el rojo perfecto pero ya os digo ya se fue podemos decir que ha durado casi 24 horas porque me lo apliqué ayer a las a las 12 y y bueno son las 11 y media una cosa así así que prácticamente 24 horas de labial y bueno han quedado unos mini restos pero vaya prácticamente ha desaparecido bueno chicas ya hemos comido hace ya un ratillo porque son las 4 de la tarde y bueno pues hemos comido pasta con nata y setitas y champiñones estaba buenísimo imaginaros ahí todos los espaguetes ahí bueno pues me he tenido que limpiar varias veces la boca he bebido he comido he dado besos a Julia he dado besos a los perritos me he comido el postre que han sido dos mandarinas y y como os dije después de almorzar me iba a retocar pero es que mirad está intacto intacto así que bueno voy a esperar a la merienda o no sé la sí va a esperar a después de la merienda y me me lo retocaré aunque esté perfecto estoy deseando encontrar un rojo mirad se va quizás un poquitinillo por la comisura pero muy poco perfecto me encanta y sigue siendo esa textura super elástica no reseca no incluso se siente un pelín húmedo o sea es que es fantástica la textura me flipa bueno chicas que ya merendado me he tomado un colacao y una tortita de arroz con cubierta por encima de chocolate con sabor a yogur y bueno pues no ha desaparecido demasiado pero me he lavado los dientes y me he secado así un poco a conciencia para quitar un poco de producto de ahí y voy a pasar a retocar y ya no me voy a pintar los lápiz bueno solo me lo he pintado hecha mañana pero entre ayer y hoy pues ya queda retocado a ver si ya con una segunda capa esto empieza a fallar o qué o va estupendamente y no hay problema admite bien una segunda capa de producto y nada ya vamos a ver cómo evoluciona y comeré con el puesto esta noche de más y después me los voy a desmaquillar con un desmaquillante bifásico rico en aceites para ver si realmente pues lo quita bien el aceite o tampoco yo supongo que con una base oleosa sí que lo quitará bien o medianamente bien pero bueno eso lo veremos más tarde ahora mismo estoy sintiendo que se está secando y se siente pegajosito como comentaba ayer y esta mañana ¿veis? luego esa pegajosidad se vuelve muy liviana pero sigue estando como pegajosito pero ya os digo más liviano ¿no? y esa pegajosidad más que ser pegajoso se hace como como diría como agradable como el labio hidratado por eso os digo que no siento el labio pintado me está gustando muchísimo es que no sé creo que llevo todo el blog este blog diciendo que me gusta muchísimo y que se hace muy cómodo pero es que es verdad y por cierto Maybelline no me ha patrocinado nada yo me he comprado este labial en Mercadona y por si alguna se lo pregunta así que nada vamos a ver cómo funciona hasta la noche bueno chicas si escucháis hay una personita jadeando es Romedio bueno chicas que con la segunda capa con el retoque del labial que sigue maravilloso lo que sigue que se nota como como la capa o sea como sí como la capa de producto un pelín más densa pero sigue sin hacer pelotillas y quizás esta sigue estando de humedito como al principio pero por ejemplo si me humedezco los labios es como que se pone suave y luego no sé es muy extraño es una textura muy extraña pero me sigue molando y nada que me voy ahora a la ducha y y nada igual que ayer a ver si ahora con la segunda capa sigue se me quita un poco de la comisura o sigue más intacto por tener dos capas vamos a verlo me voy a la ducha bueno chicas me he lavado la cara con con jabón facial limpiador facial pero no tengo desmaquillante no hemos cenado todavía pero es que quiero ya sentarme tranquila y yo creo que está más que demostrado que este labial funciona mucho y muy bien así que bueno que no tengo desmaquillante bifásico con base oleosa así que he cogido una servilletita con aceite de oliva y vamos a ver si realmente desmaquillano o si voy a estar otra noche con los labios pintados bueno yo creo que si no se me ve si que tienen los labios rojos no es rojo me ha ido pintado no sabes que color cereza si cereza si ahora si que se está viendo como que hecha soltando pelotillas el producto pero claro es que esto de algún modo tiene que salir yo creo que si que esto ya ya si no es que como no me veo no pero todavía tiene yo no sé si hay que disfrutarte es que se me ha estropeado la cámara señora y ahora no me veo bueno me voy a mirar en el móvil si ya quita bueno pues con aceite de oliva se desmaquilla bueno chicas pues nada que queda más que demostrado que este labial lo peta y mucho así que nada dejadme en los comentarios si lo habéis utilizado si tenéis la misma experiencia que yo de imborrable de ser un labial imborrable y si no tenéis la misma experiencia y por el contrario se os ha caído súper rápido que lo dudo pues también me lo dejáis en los comentarios y vamos conversando por ahí abajo nada más que os mando un besazo gigantesco y que me está llamando Julia hasta mañana mua un besazo